En la barra del pequeño bar Me gustó contemplar tu cabello como el sol Ye 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 ye, en tus ojos de color de mar Ye 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 ye, en tu boca roja al sonreír Ye ye ye, no sé qué fue lo que vi, pero a ti me acerqué Y después, sin saber cómo fue, yo de ti me enamoré Un amor que nace siempre es bonito Un amor que empieza siempre es misterioso Ye 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 ye, en la barra del pequeño bar Ye 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 ye, nada más estamos tú y yo Me ilusioné y al mirar tu gentil juventud Comprendí que mi amor, que mi amor, que mi amor serías tú La culpa es siempre del amor La culpa es siempre del amor La culpa es siempre del amor La culpa es siempre del amor